Roby Varadel, uno de los dirigentes gremiales, bueno, más importante de la Argentina, muy estigmatizado. ¿Ustedes acuerdan la campaña contra Roby Varadel? No, no, en un programa... Encabezada por animales sueltos. Bueno, en ese programa de televisión... Con viaje a Miami, fiesta de 15, ostentosa de la hija. Nadie pidió disculpas de eso, ¿no? Con la imagen de la hija, pusieron la imagen de la hija en la tele. Bueno, en esa época... Cuando América Televisión, en el momento que América Televisión estaba de cabo a rabo en toda su programación, a disposición de María Eugenia Vidal, ¿no? Sí, claro. Bueno, cerró su campaña ahí. Exactamente. El lema del canal era la vida en vivo, y ironizaba mucho diciendo la Vidal en vivo. La Vidal en vivo. Protección que hoy se extiende a María Eugenia Vidal, que es un gobierno absolutamente no revisitado. Nadie abrió los cajones para ver qué dejó María Eugenia Vidal. Son contados los dirigentes que fueron en ese sentido. El pacto de no agregación incluye la provincia de Buenos Aires y Axel Kicillof con María Eugenia Vidal, digamos, ¿no? Bueno, es determinante... Ese acuerdo no escrito que se ve a cielo abierto entre Macri y Alberto Fernández, ¿no? No, claramente, claramente, ¿no? Si no, la orden de no hablar del macrismo, la orden de no hablar de la herencia... Bueno, eso se extiende también en la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Sí. O sea, eso se extiende a Kicillof con María Eugenia Vidal, que por eso María Eugenia Vidal tiene los índices de aceptación que tiene, ¿no? Sigue teniendo los índices de aceptación. Y tiene la misma cobertura que tiene hoy, bueno, Horacio Rodríguez Larreta. Y lo último que voy a decir al respecto, como experimento abstracto, como un razonamiento abstracto, para compartir con ustedes, con los oyentes también, que están ustedes escuchando ahí, mientras están manejando, mientras están arrancando el día, en esta mañana cálida, soleada y fresca aquí en la ciudad de Buenos Aires. En el hipotético caso, que no hay que descartar esa hipótesis, al contrario, bien podría verificarse en la realidad, de que Horacio Rodríguez Larreta llegase a ser presidente de la nación. ¿Ustedes se imaginan el dispositivo mediático para protegerlo Larreta, lo que va a hacer cuando sea presidente? Momito. Y cuando es jefe de gobierno, lo cuidan todos. Cuando digo todos, digo todos. Y cuando digo todos, me refiero a todos. Sí. O al 99,9% que lo cuidan Larreta. Cuando sea presidente, porque hay medios de comunicación, a buen entendedor, pocas palabras, y está todo bien, cada uno sobrevive como quiere, yo no hablo desde un supremacismo, les aclaro, no hablo desde un supremacismo. Hay medios de comunicación que lo protege, Rodríguez Larreta, y que lo protegieron cuando Macri era presidente, criticaban a Macri y no criticaban a Larreta. ¿No? Bajo la idea de Larreta es como el macrismo portador sano, digamos, ¿no? Bueno, nada, esto, la reflexión me trae por todo lo que se tuvo que, toda la estigmatización que tuvo Roby Varadel. Esto, tuve la oportunidad de hablarlo con él, pero vale la pena recordarlo ahora. Vos mencionaste algo, ¿no? Yo recuerdo programas, no, no, pero es importante destacar esto. Pero iba a destacarlo justamente. Vos mencionabas... Y programas y programas y programas enteros mintiendo, descaradamente, descaradamente, además... Pero entiendo que el programa... Pegando debajo del pantalón. El programa sigue, ¿no? El programa sigue con otro conductor, pero la misma productora. Porque es muy interesante cuando nosotros trazamos la continuidad del Lofer. Nosotros hablamos mucho acá de eso. Y ahora está... Es un tema que está... Casi, casi cuando arrancamos, arrancó el gobierno de Alberto Fernández. Éramos en soledad. Bueno, ahora está más de moda hablar. Claro, nosotros decíamos casi la misma palabra que utilizó Cristina un año después. Que aún está... No digo que Cristina nos haya copiado a nosotros, no vamos a decir eso. Era tan obvio. Sí. ¿No? No, no, pero sigue intacto. Eso le dijimos que, bajo la metáfora de, no se le sacó ni una tuerca. Sí. Y la presidenta... No se le salió... Es más, ahora me parece que va a funcionar mejor que antes. La vicepresidenta usó la... Un término señal que aún está vigente y lo puso en cabeza de la corte. Ahora, el Lofer tenía tres patas, ¿no? Una pata política que era, en tal caso, la que... Con la famosa mesa judicial que instrumentaba o, en tal caso, le daba direccionamiento político a la tarea después que hacía el Poder Judicial y la pata mediática. O sea, eran tres elementos conjugados que hoy siguen articulados. Ahora, fíjate lo que pasó, porque no me gustaría que se fuese el radar. ¿Quién estaba en animales sueltos en la época en la que se operaba contra Baradel? ¿Te acordás? Una de las figuras centrales de aquel programa, de aquella época. ¿Ese es el artista plástico ahí en Santoro? Bueno, el viernes, Santoro recibió una buena noticia judicial. La Cámara Federal de Mar del Plata le revocó su procesamiento. Ahora, ese mismo... Está muy bien que así sea. Está muy bien. Así se defiende a sus soldados, muchachos. ¡Aprendan! 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 Ahora, muy bien. Chapó para un tipo brillante como Héctor Mañeto. Que de hecho sea paso, lo felicito por todos los emprendimientos que está haciendo Héctor Mañeto. ¿Se está diversificando, decís? Está diversificando. Está diversificando. Cuanto a las canchas, Héctor. Cuanto a las canchas, un monstruo. Un animal, no por nada pasaba de vender el Chevrolet en Chivilcoy a ser el hombre más poderoso en la Argentina. Claro. Autor de la frase Puesto Menor. No, felicitación Héctor Mañeto. Así se defiende a sus soldados hasta el final. No se lo deja tirado como los otros. Bueno, Santoro tuvo la buena noticia completa. El viernes, Estornelli, el fiscal paradigma del Loffer, tuvo una noticia, una mala noticia, que es que le confirmaron el procesamiento por dos delitos. Le revocaron el procesamiento por otros delitos, pero se lo confirmaron por dos. Imagínate lo que habrá sido, porque lo que vos bien planteás, la Cámara Federal del Mar del Plata básicamente tiene como misión voltear la causa de espionaje de Dolores. Es una causa que es bastante sólida, por eso no la pueden voltear del todo. Hay movimientos para descuartizarla, pasar una parte a Comodoro Pi, que otra parte quede ahí en Dolores vegetando, voltear lo que se pueda. Pero imagínate la cantidad de pruebas que habrá contra Estornelli que no pudieron voltear dos hechos por los cuales Estornelli sigue procesado. Pero Estornelli sigue como... Lo acaban de confirmar recién como fiscal en la causa del crecimiento ilícito de Julio Miguel De Vido. Exactamente. Sigue intacto, muchachos, no lo van a tocar, queremos vender humo. Yo lo que voy a ver es lo siguiente, Dani, y quería completar la información con esto. El mismo día, lo que vos mencionabas, que confirman el procesamiento por delitos a Estornelli en la causa de Dolores, lo confirman como fiscal en la causa de Julio De Vido. Y Santoro, en su primer acto público, post-desprocesamiento de la Cámara Federal, publica el fin de semana en el Diario Clarín, que no es ajeno a toda esta estructura que estamos mencionando, un artículo donde dice, a Estornelli solo le quedan dos hechos de índole privado, que son dos delitos en realidad de acción pública, porque son instigación a cometer delitos. Uno es el caso de la investigación ilegal sobre la expareja, a quien se sugería la posibilidad de, recuerdan ese episodio, de ponerle droga, de hacerle algo. ¿Recuerdan ese episodio? Sí, un comportamiento mafioso. ¡Mafioso! Bueno, esto fue calificado por Santoro como un hecho de acción privada. Ahora, vos sabes, Dani, hay mucha gente acá que se quedó enganchada con el tema de lo que veníamos conversando, del blindaje a la reta y demás, que obviamente no tiene directamente... A Vidal y a la reta. A Vidal y a la reta. Y yo les propongo el ejercicio abstracto que si la reta llegase a ser presidente en el 2023, que no habría que descartar esa posibilidad de ninguna manera. De hecho, estuvieron haciendo campaña durante toda la pandemia, así que lo colocaron como la persona con mejor imagen de la Argentina. Todos los estudios de opinión pública, todos los estudios de opinión pública, le dan a la reta con la mejor imagen de la Argentina. Nunca aparece al lado de un problema. Puedo darte información... Lo tratan de amigos... Bueno. Información respecto a esto. Mirá, viste que hoy están imponiendo justamente el sistema de blindaje a la reta, no solamente lo protege, sino que también le sirve de ariete. O sea, impone temas en la línea que necesita la reta. Con la discusión esta, el viernes salió, no estábamos ya al aire, por eso lo menciono, se aprobó la modificación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, ese punto y medio que la Nación le había regalado a la ciudad en el origen del Macriato, se modificó por ley y la reta. Desde entonces, está buscando imponer a los vecinos de la ciudad, que va a ser un mega ajuste por culpa de ese punto y medio. Bueno, ¿cuál es el tema hoy? ¿Qué es lo que está difundiendo la ciudad a través de sus medios afines? Que no va a haber obras de infraestructura. No van a pintar piletas en el piso este año, no... Bueno, déjame decirte algunos detalles del presupuesto 2021 que se aprobó la semana pasada y que tiene algunos detalles, tanto del ajuste, el direccionamiento del ajuste, quiénes son los que van a sufrir el ajuste que impone la reta para victimizarse. Porque si uno ve el presupuesto, déjame hacer foco en un detalle, que es el presupuesto de publicidad, que está muy vinculado a todo esto que venimos mencionando del tema del blindaje, ¿no? Bueno, viste que va a haber aumento del impuesto al sello, sobre, por ejemplo, los gatos con tarjeta de crédito. Va a haber aumento en ABL, ingresos brutos, impuesto al consumo, lo van a tener que pagar los comercios y al final de la película los consumidores. Ahora, también hay partidas presupuestarias que se reducen. La partida de educación, por ejemplo, se reduce. El propio gobierno de la ciudad dice que no va a haber obra de infraestructura, o sea que reduce, da de baja el presupuesto en obra de infraestructura. Bueno, hay un presupuesto, hay un ítem del presupuesto que aumenta. Les hago la trivia muy sencilla. Aúmenes, pueden jugar en sus casas. Pueden jugar en sus casas. Pueden jugar en sus casas. Aumenta el presupuesto para salud pública, para reconocer a los enfermeros como profesionales de la salud, por ejemplo, pagar más. Disculpa, me anticipé, perdón. No, no te anticipé. Aumenta el presupuesto para urbanizar barrios, villas, en la ciudad hay 11 villas a la espera del proceso de urbanización, o aumenta el presupuesto para publicidad. Ah, qué difícil. A ver, el aumento del presupuesto para publicidad sería nominal o porcentual, o ambas cosas. Bueno, si es porcentual sería también nominal. Es un aumento, que en el presupuesto está fijado en un 30%, obviamente contrainflación sería, en términos reales, un presupuesto a la baja. Ahora, de todos los presupuestos nominales es el que más sube. ¿Se entiende? O sea, todo el presupuesto en general es, en términos reales, a la baja. Exactamente. Todos bajan el presupuesto de publicidad. Que menos baja, en términos reales, es el que menos baja. Mirá vos, che. Y una adicional, ¿sabes a cuánto equivale lo que gastó la RETA este año, eh? 2019 en publicidad gastó 2059 millones de pesos. ¿Por qué es importante? Porque en la comparación te das cuenta lo que implicó el regalo de Guita que tuvo durante los cuatro años. Claro. Bueno, equivale a un cuarto, a una cuarta parte del presupuesto de Avellaneda, La Matanza o Tigre. La mitad del presupuesto de Lanús o Morón, y el presupuesto, estamos hablando del presupuesto de publicidad, eh? No del presupuesto de la RETA. El presupuesto de publicidad es superior al presupuesto... ¿Cuánto es el presupuesto de publicidad? Lo que gastó en 2019, 2059. ¿Cuál? 2059 millones de pesos. Me parece que es poco, eh? ¿Te parece? ¿Sí? Me da... Bueno, esto es lo que está en el... ¿Cómo se llama? En el... En el... En el índice de ejecución presupuestaria. Lo que pasa es que hay que ver que hay partidas presupuestarias que no están acá, eh. Hay partidas presupuestarias que están por fuera de lo que sería la partida destinada específicamente a la publicidad de Estado. Después hay partidas publicitarias que corresponden a dependencias. A dependencias. Bueno, cuestión que, en el comparativo, termina superando a presupuestos de municipios como Ituzengó o Ezeiza o Florencia Varela. Es decir, hay... Al presupuesto total. Claro, esto se habló mucho, por ejemplo, en relación al tema de los presupuestos de jardines, de los jardines verticales, ¿viste? Los jardines verticales de la ciudad, que también superan. El presupuesto que tiene los jardines verticales superan a presupuestos totales del municipio de la provincia. O el de parquizado. Bueno, ahí hay un tema, Dani, que me parece que es bien interesante para tener en cuenta, por ejemplo, en el debate que viene... Pero para poner esto, primero, para poner esto en agenda, se tiene que discutir, digamos. Son muy pocos los concejales del Frente de Todo que hablan de este tema, ¿no? Bueno, también hay un acuerdo ahí donde hay, no me gusta la palabra caja, pero hay caja de la política donde abrevan todos. Y en base a esos acuerdos se sedimentan silencios también, ¿no? Mientras tanto, los porteños, bueno, ahora van a tener que pagar un nuevo impuesto. Que dicho sea paso, ese impuesto lo van a pagar con los consumos de tarjeta de crédito, donde quieras que estés. En cualquier lugar de la Argentina, en el exterior. Porque los que pagan esos impuestos, la gente está basada sobre la idea de los bancos radicados en Capital Federal, que son la mayoría, ¿no? Agrego lo que tuiteó anoche Mayra Mendoza, ¿no? Hablando del presupuesto a la justicia en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, señaló Mayra Mendoza en un tuit anoche, 13.000 millones de pesos es el presupuesto del Consejo de la Magistratura de Cava. Casi el mismo monto con el que contaremos el próximo año para gobernar el municipio de Quilmes con 700.000 habitantes y la responsabilidad de garantizar servicios esenciales. Esto lo tuiteó anoche Mayra Mendoza, citando el tuit de Leandro Santoro con una intervención en la legislatura, hablando de esto, del presupuesto de la justicia, de lo cual tampoco se habla demasiado en algunos medios, ¿no? No, claro, porque esos acuerdos en la justicia es un acuerdo con varias sillas en la mesa, ¿no? No es que se sientan solamente los macristas ahí, ¿eh? Sí. Una corrección importante, perdón. Tenías razón, por eso me puse el presupuesto de vuelta. Los 2.500 millones de pesos presupuestados para el 2019 y ejecutados eran para parquizados. El de publicidad total, total, de todos los ítems de todas las áreas es 321.457 millones de pesos. Sí, por eso. Sí, sí. Yo estaba, me había confundido el ítem de parquizados porque había visto el ítem de parquizados que era otra comparación que se suele hacer, viste, habitualmente, cuánto cuesta el presupuesto de parquizados de la ciudad comparado contra presupuestos totales de municipios del conurbano. Y te da que mantener el jardín vertical de la ciudad o el parquizado de la ciudad tiene más plata disponible que un presupuesto total de un distrito que tiene que hacer cloacas o que tiene que hacer acceso al agua potable, por ejemplo, ¿no? Porque se está reclamando, es la segunda Navidad del gobierno de Alberto Fernández detenidos por razones políticas. Cuando digo siempre esto, insisto sobre esta cuestión, digamos, yo no estoy hablando de la inocencia o no, lo que estoy hablando es que, es más, a mi modo los juicios deberían de llevarse a cabo si es que amerita que se lleven a cabo. Lo que sí es que los juicios fueron absolutamente viciados en sus procedimientos. No se garantizaron las normas de un debido proceso, la garantía de inocencia y demás, con detenciones absolutamente arbitrarias. Y claramente se utilizó la herramienta del Poder Judicial, del Poder Mediático, para perseguir, en aquel momento, estigmatizar a los funcionarios del gobierno de Cristina, y ahora para, durante el gobierno de Macri, para perseguir opositores, y fundamentalmente con el objetivo que creo que cumplieron, hay que decir que fue una táctica absolutamente exitosa, porque creo que cumplieron porque el objetivo fue domesticar a la política, y esterilizar a la política, fosilizar a la política, o sea, que nadie se anime siquiera a encarar una política mínima de transformación, mínima de transformación, que nadie se atreva nunca jamás a afectar ningún tipo de interés. O sea, ¿querés meterte con los bancos y quitarle el negocio del ni más ni menos de las jubilaciones? ¿Querés volver a hacer eso? ¿Se te ocurre la idea de llevar adelante una iniciativa de esas características? Bueno, te vas a enfrentar a la cárcel, o sea, lo que vas a tener que responder con la prisión, van a encarcelar a tu cuerpo. Ese va a ser el costo que vas a tener que pagar. Países en el mundo que privatizaron su seguridad social fueron muchos. Países en el mundo que lograron recuperar para la sociedad toda, a través del instrumento del Estado, su seguridad social, uno solo, uno solo. Ese país fue uno solo en todo el planeta. Uno. Agarrás todo el globo orterráqueo y lo desplegás, o lo pones en un mapamundi para los terraplanistas, lo pones en un mapamundi y decís, países en el mundo que lograron restatizar y recuperar sus fondos jubilatorios, que es otra cosa que sacarle el negocio de la jubilación a los bancos, a los bancos, que son el corazón del sistema. El corazón del sistema son los bancos, el sistema financiero. Es decir, todo gira alrededor de los bancos. Y en esa amenaza... Todo gira alrededor del poder financiero. Bueno, un solo país logró eso. Un solo país en la tierra. Un solo país. Ese país se llama Argentina. Y lo logró en el primer mandato de Cristina Fernández y la iniciativa la llevó adelante quien luego fue el vicepresidente y hoy está detenido, Amado Boudou. Un poco... El objetivo en definitiva es ese. Sí. Y el objetivo en un punto es eficaz. Disciplinar. Porque lograron esterilizar a la política. La lograron vaciar de contenido. La lograron convertir, lo voy a decir de esta manera, en un cuchillo que no tiene filo. Que no puede cortar. Y en ese punto fue bastante exitoso. Como fue exitoso de alguna manera el plan de exterminio durante la dictadura. O sea, lograron... A ver, primero barrieron con una generación que tenía voluntad transformadora. Y después lograron disciplinar a las próximas generaciones. Tanto es así que tuvieron que pasar veintipico de años para que exista un proceso que intente alterar el estado de las cosas. O sea, el efecto de perseguir a opositores es un efecto que ha tenido cierta eficacia. Hay que decirlo. Ahí está el tema. Porque lo notamos, ¿no? Que hay funcionarios que tienen miedo a la hora de desplegar sus ideas y demás. Nadie quiere tocar absolutamente nada. Hay un status quo que no se puede absolutamente modificar en nada. No se puede afectar ningún interés. El gobierno lo hace, quiero decir. No estoy diciendo que este gobierno sea lo mismo de Macri. Ha tenido logros importantes este gobierno que me parece que deberían ser considerados positivamente. Por caso a la sanción del impuesto extraordinario a las grandes fortunas. Eduardo. No, decía, en esa amenaza no es nada menor. Para que ese disciplinamiento tenga el efecto que tiene, el haber dejado muy claro hasta qué punto se puede instalar una mentira manifiesta. Y que si la analizás dos minutos se cae a pedazos. Pero consiguieron instalar mentiras manifiestas en la opinión pública a través del sistema mediático, ¿no? Porque para esta persecución, a ver, vemos a Milagro Sala presa en una causa en la que ni siquiera estuvo en el lugar donde se la acusa de haber hecho cosas. Bueno, en esa amenaza hay un implícito y bastante explícito. Mira que podemos vender cualquier mentira y utilizarla en tu contra y va a funcionar y vamos a conseguir que haya un montón de ejércitos. Pues Milagro Sala es tremendo, ¿no? La detuvieron y después buscaron las causas para condenarla. Claramente. Y después modificaron la integración de la Corte Suprema de Justicia para controlar ese poder del Estado. Esto es lo que pasó en Jujuy. En Jujuy había que intervenir en los primeros días de gobierno, intervenir en el Poder Judicial de Jujuy. Y depurarlo. Y nada, intervenirlo. Y democratizarlo. Había que hacer eso. ¿Por qué no se hizo eso? Nunca hay poder para afectar esos intereses. Bueno, pruebas al canto, fíjate, ahí está. Brugle y Bertuzzi siguen ahí. Bueno, todo un poco lo que ya sabemos. Así que hoy a las 14 horas, frente a los tribunales porteños, a lo que es la sede de la Corte Suprema de Justicia, ahí en la Plaza Lavalle, se van a manifestar diferentes agrupaciones, lo que se llama el Frente Milagro Sala, reclamando por la libertad de diferentes presas y presos políticos. 10 y 50 minutos.